Lo que pasó esa noche en la 24 es parte de mí ahora. Mi amigo te quiere invitar a un trato. Gary Spark, me dio gusto verte. ¿Que robo el banco? ¿No quieres que te regrese tu vida? Te admiré porque eras maravilloso. Voy a salvarte. ¿Cómo? Quien tiene el dinero, tiene el poder. No puedo hacerlo. Ahora entra, vas a tu trabajo y cierras la maldita boca. Tengo el botín, tengo el poder. El Vigía, viernes 25 de abril a las 9 de la noche en Sorpresivos. Conéctate a Canal 6.